¡No hay que miedo que tengo! 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 Bueno, acá estamos en el banco de arena, la rufla Ahí lo tenemos a Saito que está preparándose con su paracas Vamos a probar el primer salto del fly Vamos a intentar subir mil metros y nos despedimos del amigo Saito por un rato Así que la idea es aterrizar en la posta Acá está el fly El día está alucinante Está muy bueno, brisa del suroeste suave Vamos a ver qué pasa amigos, luego filmamos allá arriba ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora, ¡como las gaviotas, tío! ¡Adiós! Bueno, ¡seguimos abajo, amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Buenísimo! ¡Baja rápido, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Allá vamos! ¡Saito, langosta! ¡Ahí está el saltamonte de la aposta! Inaguramos ya Inaguramos, bien salido Buenisimo, hermoso Hasta la proxima amigos Excelente